Saúl Vite Barrera, candidato a diputada local del Partido Nueva Alianza por el Distrito 12 Pachuca Oriente, junto con su compañero de fórmula, Raúl Serrano Hernández, han recorrido diversas colonias de la capital del estado para compartir con los habitantes sus propuestas de campaña con las que reafirma su intención de llegar al Congreso local para legislar en favor de los pachuqueños. Karen Sánchez Chino, candidata a diputada local por el Distrito 13 Pachuca Poniente del Partido Nueva Alianza, acompañada de su suplente Liliana Neri Cebada, han recorrido colonias, calles y piangues de pachuca realizando toques de puerta para escuchar las inquietudes de la ciudadanía. Omar Fayad Meneses, candidato de la coalición Un Hidalgo con Rumo al Gobierno de Hidalgo, visitó la región Tuna Tepeji para compartir sus temas de campaña a los habitantes en materia de educación, seguridad, empleo, apoyo al campo y a proyectos comunitarios. De gira por Huejutla de Reyes, Fayad Meneses se comprometió ante 20.000 personas y distinguidos periodistas a la creación de la unidad de hemodiálisis que tanto requiere la población de la huasteca para mejorar su calidad de vida. Información Carla Núñez